Hola que tal amigos de YouTube y de la universidad, mi nombre es Juan En el día de hoy vamos a manejar y vamos a aprender a manejar el Dropbox Dropbox es un servicio nube o es un servicio de disco duro virtual que nos permite a nosotros cargar cualquier información en ella Y pueden ser programas o cualquier tipo de artículos Este tutorial estará dirigido a los compañeros del semillero Pues es por medio de él como vamos a manejar la información que se va a dirigir en él Para ello pues lo primero que debemos hacer es abrir una ventana de internet En este caso pues yo tengo Google Chrome y escribimos www.dropbox.com Inmediatamente pues nos lleva a la página oficial de Dropbox Le damos aquí en descargar Dropbox y en el computador pues él quedará ahí descargado Ya lo tengo aquí en la carpeta de descarga Entonces lo primero que yo hago es ejecutarlo Y vamos a instalar el Dropbox Que es el paso a seguir Le damos aquí en instalar Y esperamos aquí el programa cargue Es importante pues que eso también depende de la instalación Depende del computador Pues en estos momentos pues como estoy utilizando otro programa para hacer el video Pues por eso es que se está demorando un poco más Entonces eso es lo que pasa En el computador en el que estoy pues es un poco más lento Listo Esto es lo importante y lo fundamental a la hora de aquí Cuando ustedes vayan a iniciar el Dropbox pues es lógico que no tienen una cuenta todavía Entonces ustedes ingresan aquí en no tengo una cuenta en Dropbox Y le dan siguiente Aquí le registran este tipo de datos que le piden El nombre, el apellido, el correo electrónico Pueden utilizar el hotmail, yahoo, gmail, lo que sea Cualquier tipo de correo Le escriben una contraseña, la verifican Y esto automáticamente pues le queda ahí Y le ponen aquí he leído las condiciones Y acepto pues los términos Y le dan siguiente Ustedes después se deben dirigir al correo de cada uno Y así van activando la cuenta Eso es fundamental saber Yo en este caso pues como ya tengo una cuenta en Dropbox Entonces aquí ingreso Ya tengo una cuenta en Dropbox Y le doy siguiente Y aquí escribo los pasos anteriores Que es el correo Entonces yo había registrado la cuenta con el campus Entonces lo paso a escribir Y cada uno pues pone la contraseña que desee Que es la que vamos a manejar Y le da siguiente En este caso le estoy yo dando siguiente Y se está comunicando pues inmediatamente el servidor Después a ustedes de que llenen eso Les aparecerá esto La primera es gratis Es decir que le van a dar 2 gigas de capacidad En el disco pues en la nube Para que ustedes lo puedan llenar Y después ustedes se pueden ir ganando Existen en YouTube otros tutoriales Que nos ayudan a saber Como poder ganar más espacio en Dropbox Pues este no es el caso de este tutorial Pero lo podrían mirar Y le damos siguiente Utilicen siempre la típica Le dan instalar Le dan siguiente Estos son los pasos Aquí dicen que es lo que se hace Le dan siguiente 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 Y siguiente En estos momentos ya queda instalado en Dropbox Como ustedes pueden ver Aquí yo ya tengo publicadas unas carpetas Y aquí en esta parte en donde dice favoritos Aparece esta carpeta Que no estaba La carpeta Dropbox Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a cerrar la carpeta Aquí en esta parte siempre me va a quedar un icono Que es el icono de Dropbox Si yo le doy click aquí Aquí tengo dos opciones Ir a la carpeta de Dropbox Y me abre la carpeta anterior O Tengo esta opción Que es la de compartir Ir al sitio web de Dropbox Le doy un click ahí E inmediatamente Él me va a dirigir Al sitio web de Dropbox Y yo ya Pues aquí esta es la cuenta Que yo ya tengo en Dropbox Y estas son las publicaciones Que hemos hecho Y con las cuales pues contamos Esto es muy importante Pues a la hora de saber Cómo lo vamos a hacer También podemos encontrar la carpeta Vamos a La parte Estoy utilizando también Un sistema de Windows 7 Principal Y ustedes pueden ver aquí Carpeta de Dropbox Que es la misma carpeta Que se nos abre anteriormente Bien Entonces Vamos a compartir unas cosas Y voy a borrar unas cosas de Dropbox Lo primero que vamos a hacer En este tutorial Es enseñarles Cómo se comparten Unas carpetas Entonces Vengo aquí Abro la carpeta De Dropbox Queda aquí la carpeta Y les recomiendo Para los compañeros Del semillero Sinaxis Entonces Vamos a crear Una carpeta Que diga Sinaxis Y el nombre de cada uno Y aquí pues vamos a meter Los trabajos Y vamos a hacer Pues lo que nosotros Queramos Aquí pues ustedes Inmediatamente Apenas se conecten Van a mirar Lo que yo les había dicho Aquí están las fichas Que les comenté la vez pasada Y están los artículos Que yo ya he cargado Tanto en español Como los de inglés Bien Entonces es bueno Para que sepan eso Ustedes se preguntarán Listo Pero cómo hago yo Para cargar una carpeta Es muy fácil Vienen Le dan aquí Clic derecho Nuevo Carpeta Le pueden poner El nombre que quieran Abren su carpeta Y aquí van a cargar Lo que necesiten Eso es muy fundamental Así se crean Las carpetas En Dropbox Yo en este momento Pues no voy a crear Esa carpeta Así que la voy a borrar Pero si voy a publicar Una foto Entonces Aquí está la foto Y aquí está Una carpeta Predeterminada Que tenemos en Dropbox Voy a la carpeta Donde dice Voy a buscar una foto Que tengo en estos momentos En En la carpeta De descargas Y vengo aquí Le doy copiar Copio la foto Vengo a la carpeta De Dropbox De imágenes Y la pego Una vez Una vez yo tenga Pegada aquí La carpeta La foto Perdón Automáticamente Se está cargando Esto es lo que quiere decir Este icono Este icono azul Esto verde Estas verdes Significan que ya están cargadas En Dropbox Y esto significa Que ya se cargó Si ve que cambio de azul A verde Y las devuelvo Con atrás Y así con cada uno De las cosas Fundamental Chicas Pues esto Es parte De nuestro trabajo Que vayamos a hacer He publicado Pues conozco Esta parte Del poster semillero Y lo he publicado Allá para que Todos los tengamos Esta plantilla Es una plantilla De Photoshop Y en esta plantilla Vamos a trabajar Con la parte De las camisetas Se acuerda Que nosotros Habíamos comentado Lo de las camisetas Entonces es una plantilla En Photoshop Que encontré Para poder diseñar La camiseta En estos momentos Pues estamos abriendo El Photoshop Para poder hacer Eso Pero ustedes Se preguntarán Si tienen o no Tienen el Photoshop En esta carpeta Donde dice Aplicaciones Aquí he cargado El Photoshop Portable 3 En estos momentos No aparece Pues porque El Photoshop Puede pesar un poquito Pero cuando ustedes Lo abran Desde el computador De ustedes El Créame Que el Photoshop Les va a cargar Este Photoshop Pues es el 6 Y el que les he cargado Es el 3 Así que pues Esperemos Si verá Que él va a cargar Y aquí está El programa El Photoshop Estas son las plantillas Que es esta plantilla Que acabamos de abrir Aquí para que ustedes Diseñen la camiseta Y el logo Como lo quieran tener Que es para la tarea Del próximo trabajo Esta parte Donde dice Sinaxis Juan Pablo Es donde yo tengo Clasificado Una parte De discriminación condicional De segundo orden Los artículos Que les dije Que tienen que leer En español Y aquí están Las fichas O el resumen De cada uno De esos artículos Y esta es una carpeta De trabajos con animales Que aquí hay artículos Y hay libros Para que ustedes sepan El trabajo Con animales Y la experimentación Que se hace Con animales Y como se debe hacer Esta es una parte Muy importante Que hay que tener Para poder hacer esto Y que todos Tengamos acceso A hecho Bueno Esta es la parte Cuando uno trabaja Desde el computador De cada uno Pero ahora Vamos a hacerlo O vamos a mirar Las opciones Que tiene el Dropbox Ahí son las mismas carpetas Y aquí Debe estar Lo que les decía Aquí si está El Photoshop portable Y aquí está el PDF Pero no se preocupen Que mientras se actualiza El Dropbox Él llega allá Listo Entonces ustedes Abren la carpeta De cada uno Y lo hace Aquí está la foto Debe estar la foto Que yo publiqué La de foto del semillero En este álbum Y aquí debe aparecer Que es este Entonces ustedes Les pueden dar un clic aquí Y aparece en la foto Si la quieren descargar Aquí le dan descarga Y la descargan De una vez Listo Parte importante Y algo que me parece Muy fundamental Y que es Lo chévere Trabajar con el Dropbox Que nosotros Como ustedes ya están aquí Y apenas tengan la opción Ustedes me escriben Y me agregan a mí Para que tengan acceso A esto Y yo les pueda compartir La carpeta Esta parte es muy chévere ¿Por qué? Porque aquí vienen Y le dan En el artículo Inmediatamente Él viene Y se descarga Y cualquier Modificación Que yo le haga Simplemente lo abro Vamos a esperar Vamos a esperar a que descargue Y ustedes lo van a mirar Ahora ¿Qué es lo que pasa? Y qué es la novedad Que tiene esto Entonces Yo abro el artículo Inmediatamente Ahí me está abriendo El artículo De las fichas O del resumen De esta parte Le doy aquí En habilitar edición Si lo quiero modificar Y por ejemplo Aquí voy a escribir Fechas de los artículos Y así le puedo hacer Cualquier modificación Le doy guardar Cierro el artículo Y automáticamente El artículo Yo no tengo que volverlo a cargar No tengo que volver a hacer nada Sino que desde Desde ahí mismo El artículo Ya se modifica Y él solito Se carga Es lo Lo fundamental Que tiene Este Dropbox Todo lo que hacemos Lo hacemos desde aquí ¿Ok? Esta es la parte Del Dropbox Estos iconos ¿Qué significan? Cargar Es decir Si yo quiero subir Alguna cosa nueva Entonces Selecciono unos archivos Digo ¿Qué es lo que quiero subir? Nuevo Ahí Voy a subir este Photoshop Un teclado Y ahí inmediatamente Ya me está cargando En Dropbox Y lo publico ¿Se ve? Aquí ya apareció Lo nuevo Que he subido Esto es para crear Nuevas carpetas Si usted le dan aquí En ese icono Se crean las nuevas carpetas Esto es para compartir Una carpeta Y aquí es para eliminar Una carpeta En caso tal Entonces Yo puedo eliminar Archivos O eliminar cualquier otra cosa En esta parte En esta parte De compartir Entonces le damos aquí Seleccionamos ¿Qué es lo que deseamos compartir? Por ejemplo Esta Que no está compartida Y le doy aquí Compartir esta carpeta ¿A quién le quiero compartir esta carpeta? Entonces Aquí selecciona Añadir direcciones Son nombres Por ejemplo Alejandra Yo ya la tengo Compartida Y a todas Las otras personas Que me puedan O sea Que ingresemos Del semillero Y podamos crear algo Pues lo compartimos Y enviamos Las invitaciones Así se comparten Esta Así se comparten Las carpetas Y los archivos Lo que queramos Entonces Siempre se comparten Es así Aquí Compartir una carpeta Me gustaría Compartir una carpeta Una carpeta Que ya existe Entonces le doy aquí Siguiente Miro aquí ¿Con qué carpeta Quiero compartir? Le doy siguiente Aquí ¿A quién la comparto? En este caso Voy a compartir La Aleja Voy a compartir La Manuel Y voy a compartir La con Mauro Le doy aquí Aquí es un mensaje Lo que les quiere escribir Y le damos aquí En compartir carpeta Esta parte De permitir Que otros miembros Compartan la carpeta Es decir Que ellos también La puedan rotar Esto es opcional Para cada uno Listo Esto sería La parte de Drodos Y ya para que empiecen A ustedes también A mirar Que es lo que tiene Drodos Los enlaces Las actividades Todos estos ya son cosas Y esta parte Dice actividades Es lo que se ha hecho Últimamente Y en qué momento Se hizo Esta parte Esta parte De comenzar Es algo Que se debe Realizar Pues invitar A algunos amigos A unirse A Facebook Instalar Dropbox En dispositivos Móviles Pues si los tenemos Sirve con Blackberry Con Samsung Galaxy Con cualquier Android Si tienen iPhone También sirven Y es para que Cada uno Lo pueda hacer En esta parte Pues Está el espacio Que cada quien Tenemos Y aquí Es instalar Ampliar Y nos podemos Salir de la cuenta Entonces es importante Que hagan esto Bueno Pues yo creo Que esta es La parte fundamental Del Dropbox Y Entonces podemos Seguir adelante Entonces Muchas gracias Y Esperamos Y espero Que este tutorial Les sirva de mucho Hasta luego Ah es fundamental Dale un like A este video Y compártelo Con todos tus amigos En la red Hasta allá